La cima Mírame, que tú me tienes cansada, me llevaste a pasear y no me hiciste feliz Quiero matarte, mi amor no vale das pena, porque tú no te mereces, ni siquiera eso de mí Dices que yo encuentre un hombre en mi vida, que me dé todo el cariño, que quizás tú no me diste Siempre andas remando nomás Dices que yo encuentre un hombre en mi vida, que me dé todo el cariño, que quizás tú no me diste Matarte por qué, si me pico en el otro porque el otro me quiere más que tú Y todavía lo preguntas si me quiere más que tú, porque me conociste tranquila Que te enfermé, que yo te enfermé con mi traición Habla y te salvas Jenny cálmate Cállate No me digas nada que nunca me vistes, tú dices que un avión como el mío no puede aterrizar en tu pista Pues que va, si tu pista siempre ha sido pequeña Y yo estoy acostumbrada a aterrizar en buenos y grandotes aeropuertos Que me voy, claro que me voy y sé que me va y muy bien Porque con el gringo que me voy a conseguir en la July, esa sí me va a rascar donde me pica Tú sí fuiste malo conmigo, porque nunca trabajaste para darle lo poco que yo te pedía Pero yo, yo sí fui buena contigo Trabajaba como una mujer que si quiere a su marido Te quejas y dices que no fui buena contigo Si sabes una cosa, hay muchos hombres que me van a tratar mejor que tú Porque a tu lado nunca conocí la felicidad Y en cambio tú, tú conmigo sí sabes lo que comiste, ¿no? Sardinita, concha y bolón Una cosa si te voy a decir, ¿sabes? Si te acuerdas las veces que te pedí que me llevara a salir a una discoteca Y nunca me dices, ni porque yo era la que pagaba Tú te creas muy vivo, muy guapo Que ni la plata que yo me ganaba que llega a dártela conmigo Y si te acuerdas cuando llegaba cansada de gritar en la bahía Sombras, lápiz de labios, esmalte, tres por cincuenta Mientras tanto tú, pasiendo con la saco de hueso En la moto que te compré Y que a buena hora te la bajaron por andar techo el chévere ¿Con qué cara me gritas que me lleve el diablo? Si mi vida contigo siempre ha sido un infierno Matarte De amor no vale das pena Porque tú no te mereces Ni siquiera eso de mí Dices que yo encuentre un hombre en mi vida Que me dé todo el cariño Que quizás tú no me diste Dices que yo encuentre un hombre en mi vida Dime de todo el cariño Que quizás tú no me diste Dime de todo el cariño